Saludos para el padre Ángel de Blanco, Chota Somos grupos chamayas, Joel González, Marco Vallejo A la provincia de Chota, y a la provincia de Chota Venimos para cantar, venimos para cantar Audio y video de encercado, mano salva Venimos a saludar, venimos a saludar Radio Chota progresando, Radio Chota progresando Y a tu gente informando, y a tu gente informando Santa Mónica, la radio, Santa Mónica, la radio Da con su irreligión, da con su irreligión Vivimos más mejor hermanos, vivimos más mejor hermanos Hay toda la potación, hay toda la potación Y con todo cariño, para las emisoras de nuestro pueblo, Chota Voy a bailar con José Luis Muñoz Nuestra provincia de Chota, nuestras provincias de Chota Cada día, progresando, cada día, progresando Tus buenas autoridades, tus buenas autoridades Que se van preocupando, que se van preocupando A mis lindas películas, te he venido a saludar De sus bonitos programas, ya no me puedo olvidar A mis lindas películas, te he venido a saludar De sus bonitos programas, ya no me puedo olvidar A mis lindas películas, te he venido a saludar De sus bonitos programas, ya no me puedo olvidar A mis lindas películas, te he venido a saludar De sus bonitos programas, ya no me puedo olvidar